Bueno, primero que todo yo quería empezar haciendo otra pregunta. ¿No creen ustedes que muchas veces, por no conocer al otro o no saber nada de él, lo determinamos tan solo por su apariencia, por lo que se ve por fuera? Bueno, antes de seguir, yo quería decir bien qué significa que va a ser la falta de conocer al otro. Él no sabe nada sobre su pasado, sobre su historia de vida, que muchas veces hace que la persona tenga diferente personalidad o reacciones diferentes, antes de diferentes cosas o situaciones. Esto es un problema lamentablemente, es un problema muy común en la sociedad de hoy en día, porque hay mucha discriminación, bullying y diferentes cosas. Gracias. Gracias. Sí, perdón. Sí, sí.